¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Romera! ¡Ay, venga, cariño! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Esa va a durar y transcurrir Véjame, venga No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir No, 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 no No, 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 no 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 ¡Honrar la vida! Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida, seguirse vertical, más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida es saber durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, obrar la vida. ¡Li! ¡Ven, ven! Mira... Todo perfecto. ¡Qué bonito! Mira, mira, mira qué cerca. Venga, mira, cariño. Venga, otra chuchón. Venga, otra chuchón. Venga, gente. Venga, gente. Venga, gente. Venga, gente. Venga, otra chuchón. 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 La verdad, de verdad se entera Y saber perder cada vez que estaré Siempre bien Ay, ay, ay Cada noche las estrellas Venga, culo gordo, muy bien Saca una pata Abrazar la vida Para ser la mía Con la piel blando Que pide tanto Aprender Abrazar la verdad De verdad se entera Y saber perder cada vez que estaré Siempre En el agua sin poder nadar En el agua sin poder nadar Me he perdido en la humildad Por ganas de querer llorar Buscando la oportunidad Y abrazar Y abrazar la vida Para ser la mía Con la piel en blanco Que pide tanto Aprender Abrazar la vida Y abrazar la vida De verdad se entera Y saber perder cada vez que estaré Siempre bien Una foto Y bebé Y ser Siempre 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 Paparazzi ¿¡Eh!? Mañaga una tarta, vaya, si le traigo yo una tarta a este. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas.